Hola Geeksilos, yo soy Shano, que comienza los Geek Bites. ¿Ya están listos para ver el Super Bowl? Pues déjenme decirles por qué una LG OLED es la mejor opción para disfrutar de este gran evento deportivo. Las LG OLED cuentan con las alianzas más importantes, como son la tecnología Dolby aplicada en imagen con Dolby Vision y en sonido con Dolby Atmos. Además, ya cuenta con Google Assistant, Amazon Alexa y Apple Airplay 2. ¿Ya ven Geeksilos? Por eso LG sigue siendo el líder en su rubro. Y esto sí que es una gratísima sorpresa, ya que por primera vez en la historia, un juego de PlayStation se podrá jugar en Xbox. Y se trata de MLB The Show 2021. Este juego es súper popular en Estados Unidos y seguramente será un par de aguas en la industria de videojuegos. ¿Ya ven Geeksilos? No hay ninguna guerra de consolas. PlayStation y Xbox se llevan súper bien y esto es una prueba de ello. En temas de salud nacional, es importante decir que la pandemia COVID sigue presente, así que no hay que bajar la guardia. El tema aquí es el gobierno federal que abrió el sitio web para que la gente se pueda registrar y recibir la dosis de la vacuna contra esta enfermedad. Pero la página no ha funcionado como se debe y mucha gente ha reportado que no han podido registrarse. Esperemos solucionen esto a la brevedad posible. Así que síganse cuidando mucho Geeksilos. A ver Tio Geek, recéptate el modem de Palacio Nacional. Se avecina la Blizzcon y yo estoy que me muero de la emoción. Este próximo 19 de febrero será la gran inauguración, donde habrá novedades de Overwatch 2, Diablo 4 y de mi amadísimo World of Warcraft. Por supuesto habrá concursos de cosplay, arena y muchas más otras cosas. Además de que Blizzard Entertainment está cumpliendo 30 años. Y claro que habrá regalos, desde monturas, mascotas, skins y hasta alas para diarios. Así que corra a tu tienda de Blizzard más cercana y adquiere tu colección de celebración. ¿Cómo que se nos va Jeff Bezos? Pues sí Geeksilos, el buen Jeff dejará de ser el CEO de Amazon este mismo año. Y su sucesor será Andy Jassy. Oh yeah. Y en actualmente se encarga de la división de Amazon Web Service. Bezos aseguró que seguirá fungiendo como presidente ejecutivo de la marca. Pero que también busca darle fuerza a sus otras empresas, que son Bezos Earth Funds, The Washington Post, entre otras. ¿Juegas que llegan a PlayStation Plus este mes? Chequen nomás. Si tú tienes PS4 o PS5 con cuenta PlayStation Plus activa, podrás descargar, ni más ni menos, que Control Ultimate Edition. También podrán descargar Contra Genie, un jueguito con una historia bien, bien bonita. Y exclusivamente para PS5 podrán descargar Destruction All Stars. Tío PlayStation se está rifando en grande. ¡Arigato gozaimasu! ¿Quieres calidad y sobre todo al mejor precio? No busques más, porque este smartphone de Oppo, el A15, está bien chulo. Está equipado con triple cámara con EA y una super pantalla de 6.52 pulgadas. Además su batería, uff, su batería es de 4.230 mAh. Esto quiere decir que todo el día no sufrirás por este tema. Si quieren saber más detalles de la A15, no olviden visitar Geekzilla.tech. ¡Como de notas rápidas! Les cuento que Mass Daymond ya está confirmado para la nueva entrega de Thor Love and Thunder. Por otra parte, Apex Legends llega a Nintendo Switch este próximo 9 de marzo con todo en su nueva octava temporada. Y en materia musical, Spotify te recomendará cancioncitas dependiendo de tu estado de ánimo. Esto será posible gracias a que la aplicación escuchará tu voz y te recomendará rolitas chidas. Geekzilla, estos fueron los Geekbytes. Espero los hayan disfrutado. Nos vemos la próxima. Soy Shano. Adiós.